Resultados de la jornada. La Superliga Femenina estrenó la última parte de la competición con una jornada donde los dos conjuntos visitantes estuvieron muy entonados. Tan solo Fígaro Peluqueros Tenerife y Camp Murcia 2005 pudieron defender con éxito el factor cancha. Los resultados de la jornada han certificado el descenso de Xacobeo 2010 Ribeira Sacra. Tras perder el primer set ante Aro Rioja Volley, las monfortinas no pudieron inquietar a su rival y ven la permanencia como un objetivo imposible. Club Volleyball Playas de Benidorm se acerca a la permanencia y hunde a Cuestapiedra Santa Cruz que se queda sin margen de error. Las tinerceñas desaprovecharon cinco puntos de renta del primer set y acabaron hundidas y a remolque de un rival que redujo al máximo su nivel de errores. Si la lucha por el descenso echó humo, la pelea por los primeros puestos no anduvo a la zaga. El líder sufrió para llevarse el triunfo de Burgos. Valeriano Allés Menorca Volley protagonizó una trabajada victoria ante un equipo en racha y sobreponiéndose a la lesión en el tobillo que evita Prichepa mediado el segundo set. Atherston y Sandel asumieron la responsabilidad para doblegar el esfuerzo colectivo del conjunto burgalés. Camp Murcia 2005 y Fígaro Peluqueros Tenerife vencieron sin problemas al Club Bolívar Las Palmas de Gran Canaria 2016 y Cantabria Infinita. Las murcianas triunfaron gracias al saque y al bloqueo. Con semejantes armas, Milagros Collar, que se enfrentaba su exequipo, Priscila Rivera y Yoselina Rodríguez, se bastaron para acabar con la resistencia del equipo de Borja Rodríguez. Fígaro Peluqueros Tenerife se mantiene en tercera posición tras superar a Cantabria Infinita. Las pupilas de Juan Antonio Armas realizaron un fantástico encuentro con cuatro jugadoras por encima de la decena de puntos y en el que no dieron opción a su rival. Pamper Aguere consiguió un meritorio triunfo en la pista de Oxidoz-Palma tras cinco intensos y equilibrados sets. La experiencia de las aurinegras más curtidas en finales apretados les llevó a dominar con contundencia el set definitivo. Universidad de Burgos Universidad de Burgos estuvo a un paso de sorprender al líder de la Superliga Femenina, Valeriano Yermenorca Volei, en un intenso choque que hizo recordar la vibrante semifinal de la pasada temporada. Las burgalesas, tras más de dos horas de juego, no pudieron superar a su rival y suma, de este modo, su quinta derrota en seis desempates. El choque ofreció en su inicio una muestra de lo que iba a ocurrir a continuación. Las locales, multiplicadas en su rendimiento, mantuvieron la igualdad hasta el segundo tiempo técnico. Ana Correa aparecería entonces para darle la primera ventaja a su equipo. Los dos puntos fueron suficientes ya que las jugadoras de José María Rodríguez supieron administrarla. Los remates de Soraya Fraga no bastaron para impedir que las menorquinas sumasen el primer set. Universidad de Burgos sufrió en el arranque del segundo parcial. Kylie Atherstone lideró a las menorquinas para poner rumbo al triunfo. Los hechos torcerían la nave balear. La inoportuna lesión de Vita Prichepa y la entrada de Noemí Coloma dieron un nuevo aire al choque. La igualdad volvió y María José Garrido sumó tres puntos vitales para igualar el choque. El partido volvía a empezar de nuevo y Valeriano y Esmenorca Bolley mostró sus mejores momentos de juego. Atherstone, Sandel y Ana Correa superaban la ausencia de Vita Prichepa para maniatar a las burgalesas. La ventaja crecía poco a poco y ni siquiera los cambios en la rotación local con el regreso de Michel Moriart y a la dirección surtieron efecto. Universidad de Burgos no quería que el partido terminase antes de tiempo y Alvaro María Sánchez, estrenándose en el partido, Regina Miros Erdova y la siempre eficaz Soraya Santos, pusieron el partido rumbo al tiebreak en un excepcional final de set. El desarrollo igualado y repleto de alternancias en el marcador fue roto con un parcial definitivo para mandar el partido al desempate. Todo se iba a decidir en el tiebreak y el inicio del quinto set sonrió a Universidad de Burgos. Dos puntos para llenar de esperanza un abarratado el plantío. Valeriano y Esmenorca Bolley tiró de oficio y galones para devolver el equilibrio al marcador. Los nervios llegaron al conjunto local y las jugadoras de Chema Rodríguez rompieron definitivamente el choque. Los puntos caían de su lado hasta el 8-15 final que permite a las Baleares mantenerse en lo más alto de la Superliga Femenina. Los puntos caían de su lado hasta el 8-15 final que permite a las Baleares mantenerse en lo más alto de la Superliga Femenina. ¡Gracias! ¡Gracias!